Bueno amigos pescadores, estamos ingresando al pesquero El Amanecer, localidad de San Gregorio, Laguna Lapicasa, estamos ingresando por la tranquerita, ya se ve la cola de aficionados de auto, así que ya vamos a hablar con el encargado, vamos a hacer la presentación de la nota correspondiente, ya estamos viendo la laguna ahí adelante, un hermoso espejo, un enorme espejo del sur santafesino, que ha habilitado la pesca por la disposición provincial, que hizo el gobernador por supuesto, pesca habilitada para locales y para residentes a 30 kilómetros a la redonda de localidades vecinas, así que bueno, ya hay bastante movimiento, acá en la bajada de lancha están ingresando embarcaciones particulares, vamos a hablar ya con el encargado del pesquero para que nos cuente un poquito los servicios que dispone y todas las comodidades que tiene el pesquero. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Hoy nos encontramos en la localidad de San Gregorio, Laguna Lapicasa, realmente un enorme espejo del sur santafesino, que habilitó la pesca deportiva para residentes locales y para poblaciones 30 kilómetros a la redonda. Es un espejo muy muy grande, tiene casi 60.000 hectáreas, es por eso que estos 30 kilómetros involucran unas 12, 13 o 15 localidades. O sea, concurre bastante gente, estamos justamente ahora con el encargado acá del pesquero, uno de ellos, Héctor Trilla. Así que Héctor, buenos días, bienvenido al programa, te agradecemos que nos permita difundir todo lo que se refiere a la pesca deportiva, que vamos a hacer un relevamiento acá del espejo para ver cómo está la pesca. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos por haber venido. Espero que tengan un buen día, que disfruten, que tengan una buena pesca. Está saliendo bien, estos últimos días han estado gente pescando y está saliendo muy lindo pescado. Espero que tengan un buen día y puedan sacar una buena variedad de pescado. Dale, perfecto. Lo que sí vamos a aclarar es que está habilitada la pesca deportiva con el protocolo que exige la situación del momento, como es el uso de tapabocas o barbijo, distanciamiento social, las embarcaciones al 50% de su capacidad, y bueno, las medidas higiénicas que todos conocemos. Déjame decirte otra cosa, Eduardo. Sí. Por ahí se está tomando mal de que son 30 kilómetros la redonda. Están ampliando un poquito. Perfecto. Tenemos que ir acá de Tibelina, gente que por ahí se enoja. Lo maneja el municipio. Tiene un rayo de 30 kilómetros, pero bueno, está llegando, se está paseando un poquito más. Un poquito más. Bueno, una excelente noticia, una excelente noticia. Si Dios quiere, nos dijeron que si venado no llegaba a tener más caso en esta semana o algo de eso, es muy probable que el militar no venado todo. Perfecto. Para los amigos pescadores, es una notición, una bomba esto realmente, porque bueno, la ansiedad que tiene todo el mundo después de tantos días de no poder salir a pescar, a disfrutar un poco, esto abre un panorama muy, muy lindo. Así que bueno, ya tenemos la lancha en el agua. Vamos a tratar de mostrar en imágenes cómo está la pesca, cómo está el pica. Así que bueno, vamos con las imágenes. Espero que disfruten el programa. Bueno, amigos pescadores, ya nos encontramos en el lugar de pesca. Acá, San Gregorio, Laguna La Zoraida, pesquero El Amanecer. Estamos haciendo un garete, se pesca preferentemente gareteando, un garete suave. Como carnada utilizamos jarra viva, que acá en el mismo pesquero tienen venta de carnada. Así que ya vamos a poner los teléfonos también en la pantalla para que los aficionados puedan hacer su pedido. Y vamos a estar utilizando caña telescópica de 4 metros, 4,20 metros, a gusto del pescador, con ril frontal mediano, multifilamento 0,16 en este caso que anda muy bien para este tipo de pesca. Y líneas de flote, líneas de flote de tres bollas. Se pueden utilizar tres bollas y una tramposita al final o una aceitunita que anda también muy bien. El garete es suave, con bajadas de 30 a 40 centímetros. Estamos cebando un poquito para juntar un poquito el pescador a la mañana. Y bueno, vamos a arrancar ya con la pesca. Vamos a arrancar con las imágenes y espero que disfruten el programa. Bueno, acabamos primero de la mañana. Un pejarrecito de medida, 27, 28 centímetros. Bueno, empezó el pique de los más juveniles de la laguna. Un pejarrecito de medida. Pero vamos en busca de los ñocos, Nico. Bueno, Nico, arrancamos la mañana. Para que lo vamos a volver. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Va a venir. Bien para carnada. Mirá. Qué pedazo de sardino. Bien todo. Muy buena, Nico. Vamos. Bueno. Dejadre a la medida, 25, 28. Ahí estamos. ¿Se te tira, Nico? Si. Bueno, ahí estamos. Mucho pescadito de este ahí, este pescadito de medida 25, 28, cantidad, cantidad. Nos vamos en busca de los grandes, vamos y tenemos suerte hoy. Bueno, un tamaño un poquito mejor, Nico. Bastante pique de pescadito. Mucho pique, mucho pescadito de medida, como nos gustan los pescadores, a flote, careteando. Perfecto, para divertirse. Para divertirse. Bueno, otro pescado de medida. Un pescadito, filé coloreado, estamos usando, estamos probando, bueno, está funcionando. Ahora venimos con un pescadito más interesante. Listo. Bueno, se había enredado en el angla de capas, tuvimos que cortar un cachito la imagen, la filmación. Un hermoso peje, un hermoso peje. Los patunguitos de la picasa. Bueno, vamos por más, Nico. Bárbaro. ¡Vamos! Bueno, seguimos de 25, 28 centímetros ¡Bárbaro! Bueno, seguimos con los pescaditos ¡Bárbaro! Bueno, ya un tamaño un poquito mejor ¡Bárbaro, Nico! ¡Esperando! Vamos, ya la boya también está usando La boya es naranja ¡Dale, Bárbaro! Estamos mejorando Mucho viento es el bantónico Muy ventoso Estamos haciendo equilibrio acá arriba Mirá la laguna cómo está Mirá Mirá Umi ¡Lonera, Bárbaro! ¡Lonera, Bárbaro! ¡Lonera! ¡Lonera, Bárbaro! Cabeza Gracias por ver el video. 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 Gracias.